La verdad es que se me hace una niña muy sincera, muy nobrecita, se me hace. Me cayó muy bien, la verdad. Yo estoy completamente dispuesta a ayudarlo, que él ya retome completamente su vida. Si me dio una torre en la autoestima, por lo que pasó, no es fácil poder ganar algo así. Pero a final de cuentas yo ya cerré ese ciclo con Step, lo único que tengo que hacer es vivir mi duelo conmigo mismo. También platicamos de la frase que nos preguntaron en el portal de si un clavo saca otro clavo. O sea, no puedes sacar una persona con otra persona, porque todos somos distintos. No puedes sacar un clavo ni con mil clavos más, eso es algo muy falso y muy momentáneo. Coincidimos en que primero tenemos que estar bien ambos y los dos estamos ya muy bien y estamos listos. Estoy súper cansado, aburrido. ¿Ya estábamos grabando? No, bueno. A ver, esa cara de decepción de Jocelyn, así de ya, bueno. O sea, ¿cómo? Es nomás me porto bien si estoy grabando o qué. ¿O cómo? ¿Le doy atención si estoy grabando? Hasta hiciste una cara así de... Que ella hable, que ella hable, que ella hable, yo no voy a hacer nada, yo no voy a hacer nada. No, la verdad es que sí me la pasé muy bien, la verdad es que es un chico súper bromista y así, y la verdad como que me la pasé bastante bien con él. Pero eso que dijiste al final, no, bueno, así como que si estamos grabando entonces te pones en actitud y si no, no, ¿o cómo? Ajá, o sea, porque no sabían, ¿no? No, la verdad es que se portó... Está bien, está bien eso. No, se portó... Es lo que se vio. No, la verdad es que sí se portó súper bien dentro y fuera. La verdad es que sí. Todo el tiempo. Miriam Cervantes. Bueno, aquí veo algo muy especial que son las manos dentro de los bolsillos. En el lenguaje corporal lo que representa es que yo me alejo de la situación, no quiero involucrarme, no quiero meter las manos, no quiero ser parte de esto. La lejanía y la separación que tienen, el espacio físico nos da espacio emocional y mental. Están muy lejos uno del otro. Uy, uy, uy. Ok. Jeff. Pues bueno, yo creo que en esta cita lo único de lo que hablamos fue de nuestras relaciones, entonces sí como que me intriga saber un poco más sobre ella y si nos... Yo creo que si ella quiere nos vamos a otra cita, si no... ¿Y Jocelyn, quieres otra cita? No, no. ¿Sí? Ok, pues bueno, le doy otra cita, pero doy un pasito más para atrás, ¿verdad Miriam? Estoy aprendiendo, estoy aprendiendo. Cita. Bebesita. ¡Yay! Qué bueno que te vas de cita. Siéntate bebé, no me dejas ver. Qué bueno que te vas de cita, me gusta, como que siento que es como este el morenita, ¿no? Le da un aire. ¿Te gusta? ¿Te gusta eso? El morenita piñoladona, así como este bebé, así que ya no vas a extrañarla tanto, ¿no? Puede ser, vete, muy feliz. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Pues entonces vámonos, ¿no? A disfrutar de esa cita, vénganse muchachones. Disfruten de esa cita. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal oficial de YouTube? Únanse ahora a los más de 4 millones de seguidores que disfrutan los programas completos, citas, portales y mucho más contenido de Enamorándonos. Lo único que tienes que hacer es dar clic aquí arriba y suscribirte. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún detalle.